En el año 1972, una niña cantante de nombre Jasmine Obbio triunfó plenamente en un festival internacional de la canción y la voz en Puerto Rico. Con ella vamos a conversar hoy en pareja. Vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy con una joven cantante que no te viste de reconocer, Jasmine Obbio. Saludos, Jasmine. Saludos, ay caramba. Y que también muchos recordarán por aquel fabuloso triunfo o casi triunfo que tuviste en el año 1972 cuando ella, Jasmine, participó en un importante festival de la canción y la voz en Puerto Rico. Así es. Pequeñita. ¿Verdad que te pica aquí? Sí, ese fue un festival, realmente todos los periódicos dijeron la virtual ganadora del festival de Puerto Rico porque precisamente el festival constaba de tres noches nada más y las dos primeras noches yo la gané con la máxima puntuación que eran 150 puntos. entonces no se entendía como si yo había participado y ganado las máximas puntuaciones durante las dos primeras noches. La tercera noche resulta que no es ganadora, sino que me dan un quinto lugar porque se armó un tremendo lío. Yo lo recuerdo, la polémica tremenda. Tremenda. Aquellos disqueros que estaban en el medio defendiendo a sus cantantes, defendieron la parte que les convenía y entonces inicialmente aludieron que yo era una niña, que una menor no podía participar con adultos, que eso era ponerlos a ellos en desventaja. Entonces otros alegaban que yo, aunque fuera una niña de esa edad, tenía todo el talento y lo necesario para ser una ganadora de este festival, que ahí lo que se estaba evaluando no era realmente la edad, sino el talento y el manejo en el escenario y lo que es la voz y la interpretación. Yo recuerdo que fue como una canción con un tema de Dani de León y también muy claro tengo ese boom que tú tuviste en este festival, que vamos a decir que en ese tiempo es el festival que era para los artistas, precisamente latinoamericanos, porque le daba en cierta forma... Era el arranque, era el arranque realmente como los festivales que se celebran en México y esas naciones que son las que realmente tienen el mango agarrado en lo que significa lo que es la promoción de los cantantes y los temas musicales que se doy día. Por eso mucha gente se pregunta, ¿qué pasa con los solistas en República Dominicana? Y es precisamente que la gente tiene que saberlo, que las casas disqueras son las que dan a conocer realmente a los solistas, en el caso mío que puedo hablar, y si no tiene el apoyo y respaldo de una casa millonaria a tu lado, no puede haber un despegue. En Miami, eso fue hermosísimo porque fue con una canción de Félix Ternidas que ganó, ganamos el primer lugar como interpretación y como canción. Así que eso fue un éxito para el país, porque yo digo que los cantantes, las personas, los deportistas y todo lo demás se presentan a nuestra nación y todos los logros de ese cantante, de ese deportista son del país. Pero luego participa en el importante festival devenidos con un tema de Dani Daniel, que después también hay en el quinto lugar, hay artistas como Diango, cantantes como Diango, de tremenda envergadura y de compositores bien famosos, entre ellos estaba Dani Daniel, con una canción de él, obtuvo ese lugar que fue también un éxito, un éxito rotulo. Todo por el festival que se trataba y en el lugar que estaba. Por supuesto. Yo creo que sí, porque de todos, siento que ese era el más difícil, el más importante. El más importante, inclusive hasta para participar. El hecho de ella participar era un logro, porque bien difícil era poder entrar en el festival. Luego llegaron otros festivales en los que tú participaste. Pues bien podríamos llamarse la reina de los festivales, porque sí, así es. Así es. Verdad que hay, y invitada también por otros festivales internacionales también, como el de Curacao y después todos los logros en Venezuela, grabando una novela y otros especiales también de televisión que se hicieron, yo dirigiendo también allá en una orquesta que se preparó muy bonita cantando al piano. Muchas cosas importantes se han hecho. ¿Y qué es el camino que tenía Yasmín Ocío con 9, 10 años de edad de participar en todos esos eventos internacionales? Bueno, ¿qué te digo? Era algo que yo hacía, Emili, porque me gustaba. Era como el niño que juega con su juguete. Claro, no podemos dejar aparte el hecho de que era un sacrificio para una niña como yo, de esa edad, estar bien delgadita. Ya engordé, por fin. Muy poquito. Muy poquito. Sí, y realmente era difícil, era difícil porque tenía que, por ejemplo, cuando estuve grabando en Venezuela y cuando me ausenté por un largo tiempo en España, todo ese tiempo grabando discos y demás, repercutía en mis estudios también, porque tenía que ausentarme de clases y regresar, tenían que darme exámenes solo a mí. ¿Pero pasabas? Sí, pasaba, rayando, pero pasaba. ¿Por qué pasabas? Eso fue difícil, Emili, porque en ese tiempo yo me ausenté por tres meses aproximadamente, y tú sabes lo que tres meses sin clase, pero estudiaba ahí rápidamente y pasaba, pasaba. Vamos a hacer ahora una pequeñita panca en la vida. ¿Y así cómo fue, vamos a decir, ese parte de la niña cantante a la adolescente cantante y ya luego a la cantante adulta? Sí, es un proceso difícil, Emili, porque en la voz surgen cambios, sí, surgen cambios y muchas veces uno mismo se hace preguntas, ¿qué está pasando con mi garganta?, ¿qué está ocurriendo?, ¿por qué? Siento que cuando doy una nota aguda no siento respaldo, tú estás haciéndolo bien, estás usando respiración correctamente, tu diafragma, y muchas veces no me respondía como yo quería. Entonces, ahí viene la orientación de las personas que saben, por ejemplo, Jorge Tavera me ayudó mucho, él me decía, no te preocupes, Emili, que esto es un proceso, tómalo con calma. ¿Y que tenías problemas más bien en los tonos agudos? Exacto, y con el control de las notas altas, ya cuando ese proceso fue pasando, entonces la voz fue madurando. Yo diría que en estos momentos, Emili, la voz mía es cuando más linda está. Sí, claro. Es cuando más linda está, más madura, dominio de mi pesitura. ¿Cómo se desarrolló tu vida artística luego de la participación en todos los festivales que ya mencionamos hace unos momentos? Oh, hay un cambio total en lo que respecta, ya ahí empieza la ascendencia de mi carrera artística, ya empiezan las grabaciones discográficas, la participación en todos los canales de televisión, nacional e internacionalmente, muchos logros importantes en mi carrera, y el hecho de también viajar, nada, luego me caso y todo lo demás, se suspende un poco. Pero, ¿cuántas más tarde apoyo de Casa Discográfica, que era lo que estábamos hablando? Sí, es bien difícil, Emili. Mi carrera artística, y yo creo que todas las cantantes nos hemos encontrado en esa frustración de tener que ser nosotras mismas nuestro respaldo, nuestro disquero, nuestro productor, de buscar los temas, de decir, este es el que me gusta, es el que se adapta a mi estilo, de ser, por ejemplo, el hecho de estudiar publicidad, eso me ayudó mucho, de tú cuidar tu imagen, qué imagen tú quieres proyectar, y todo eso es bien difícil, es bien difícil, porque uno llega a ser su propio agente, su mismo productor discográfico y hasta el mismo promotor. Tú has cambiado el canto, las canciones populares, las canciones cristianas. Así es, esa es mi buena noticia, ese es el cambio en mi vida. Es un proceso que se dio poco a poco. No es un proceso que se da de golpe. Empecé en el colegio a conocer las cosas del Señor, se me predicó del Evangelio, se me habló de Jesucristo, de que Él hace nueva todas las cosas, de que Él cambia nuestras vidas, y yo decidí recibirlo en mi corazón, aceptarlo como mi Salvador, y decidí que Él fuera el dueño y Señor de mi vida y que Él encaminara todas mis cosas. Y desde ese momento, todo empezó a cambiar, poco a poco. Tú estás preparando incluso un disco con canciones cristianas. Así es. Es la etapa más hermosa, Emily, porque tengo unos deseos inmensos de contar cantando lo que es la nueva vida en Jesucristo. ¿Y a ti no piensas grabar, vamos a decir, canciones mundanas? No. ¿Y por qué? Ya esa etapa pasó. ¿Qué tiene que ver con el cristianismo que tú cantes, canciones de corte popular? Fíjate, va a tener un corte popular en el sentido rítmico, porque se van a incluir lo que son balada, va a haber salsa. Pero esas letras son delicadas. Las letras ahora van a tener una letra bebida. Esa letra va a hablar de Jesucristo, esa letra le va a decir a la gente que solamente hay un Dios, que solamente hay un mediador, que es Jesucristo, para ser salvo, que hay esperanza en Él, que podemos esperar en Él y que nuestra vida puede ser diferente en Él. ¿Y no se pueden hacer canciones con letras, con temas, de amor entre un hombre y una mujer, con otro tipo de canciones, y también hacer las dedicadas al Señor? Bueno, yo respeto el hecho de que una persona, después de haber conocido a Jesucristo, quiera hacer eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No es que sea pecado, pero realmente yo he entendido cuál es mi propósito en esta tierra, cuál es mi propósito por medio del canto, del don que Dios me dio, yo ahora lo voy a usar para decirle a la gente lo que yo tengo que decir, el mensaje de vida que hay en Él. No es que sea pecado, pero realmente yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo que decirle a la gente lo que yo tengo